¿Qué tal gente? Soy Nacho el Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, Kaleb Dimasi sacó tema nuevo con C.R.O. de mi corazón. Vamos a ver qué onda esto. Omar Varela en la producción, se llama Cheto Mal. Me encantó el nombre. Así que vamos a ver qué onda. De Kaleb no hice mucho. Realmente tengo pendiente hacer algunas cosas de él. Pero bueno, vamos con esto que por supuesto como estaba C.R.O. dije lo tengo que hacer sí o sí. Así que vamos a ver qué onda. ¿Tú tienes subtítulos? No. Trae pa' tomar. Trae pa' tomar. Muy interesante escucharlo cantar así. Hoy no vamos a huarachar. Playa, arena y el mar. Esta noche no vamos a fugar pa' fumar y cansarnos de tanta calla. Estoy cheto mal. Tu cigueta champeta a la del mar. Uuuu. Estoy cheto mal. Yeah. Estoy cheto mal. Tu cigueta champeta a la del mar. Mami. Cheto mal. Estoy cheto mal. Tu cigueta champeta a la del mar. Estoy cheto mal. Estoy cheto mal. Tu cigueta champeta a la del mar. A ver, qué interesante escucharlo a Kaleb Al principio cantando Hay un poco de autotune Hay un poco de electrónica Pero no importa, me parece que está buenísimo Que se anime a hacer estas cosas Porque creo que también le abre el espectro Que no sea únicamente todo lo de Tu racatacataca Eso está buenísimo Está bueno igual que cante Y después cambie a su voz normal Y a su estilo Que me parece que banco porque está bueno El tema es súper electrónico Creo que acá Omar Sacó, digamos, todo su Como dio a Alucir Toda su experiencia en lo que es La música electrónica, creo que suena Tremendo Esa trompeta un poco molesta en volumen Lo hubiese bajado un poco Para que no tape Un poco las frecuencias de lo que es la voz De Kaleb Pero me gusta igual Me parece que Súper banco Que hagan un tema diferente Porque eso es lo más importante CRO Es un artista que hace todo el tiempo Cosas diferentes Y eso me encanta de él Es súper versátil Y ya sé que con esto le va a ir bien O sea que ya sé que va a quedar muy bien Su voz con este tipo de beats Porque él es como súper musical Y además ya lo escuché En beats electrónicos Y creo que Su voz queda tremenda Pero Kaleb Tremendo loco Me gustó mucho El video está bárbaro Súper verañigo Cuando ya está terminando Prácticamente el verano Pero no importa Es verano en otro lado Y eso es lo más importante Sigamos En el bañario 12 Ella dista pa'l rosé Se van todita junta La bintena y toda rosé Vino pa' acá y la mojé Fuma pa' aliviar el estrés Que yo quería estar con una Pero viñeron tres Esa es nuestra liga Ella quiere jugar Siempre se besa con la amiga Me está mirando mal Porque ahora juego muy arriba Ella se va a la playa Hasta que se hace de día Y yo enamorado de amarilla Hoy nos vamos a barachar Es súper banco Muy old school Esa noche nos vamos a fugar Pa' fumar y cansarnos De tanto es que aviar Estoy cheto mal Tu ciqueta champeta a la del mar Estoy cheto mal Yeah Estoy cheto mal Tu ciqueta champeta a la del mar Mami Cheto mal Estoy cheto mal Tu ciqueta champeta a la del mar Estoy cheto mal Yeah Estoy cheto mal Tu ciqueta champeta a la del mar Mami Cheto mal Escuchan eso ¿Cómo se suena? Tu reo místico A ver, está como muy violento Y me gusta, me encanta Creo que sí, los audios son Con mucho ataque Los graves, loco, ese bajo Es pero tremendo Creo que hay Hay como unas ganas de hacer cosas diferentes Y eso banco mucho Y CRO siempre O sea, a mi modo de ver Siempre va a querer participar de cosas diferentes Y eso está muy bueno El video me gustó mucho Como les dije, es como súper veraniego Cuando yo estoy terminando el verano Pero no importa, lo banco igual Los audios Toda la parte de CRO es tan musical O sea, son estas cosas O sea, yo saben que lo faneo mucho Pero me gusta mucho el hecho de que Va tirando toda esta melodía chill Tan linda Y queda tan bien todo, loco O sea, tan bien queda Es mortal Realmente Me gusta mucho CRO te quiero Pero bueno Si les gustó Ya me fui del ¿No? Me fui de los cabales Pero bueno Como siempre digo Si les gustó denle like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más del día a día Historias, preguntas y respuestas Algo que otro vivo Cuando puedo En la semana siempre Y nada Me pueden mandar un DM Para hablar conmigo Para Lo que ustedes tengan ganas Suscribanse a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Que no está suscripta Para ustedes es un click Para mí es un montorazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Gracias!